Este consejo proviene de finales del año 90 y principios del año 2000, lo cual me hace sentir bastante viejo. Yo soy Miguel Pulido y este es mi quinto consejo para que fracases con estilo, o dicho en otras palabras, seas exitoso en lo irrelevante. ¿Te acuerdas de los Tamagotchi? Eran unos aparaticos que adentro tenían un animalito virtual, el cual tú debías limpiar y obviamente alimentar para que creciera. La idea es fundamentalmente la misma, pero con tu rencor y tu rabia. Alimentalos, llénalos, llénate de rencor, de rabia. Haz que tu mundo sea todo lo más importante, que tu ego esté absolutamente protegido para que nadie te hiera. De vez en cuando puedes escupir veneno de una forma pasivo-agresiva, como acostumbra la gran mayoría de personas, y yo creo que si alimentas el rencor y la rabia, nunca te van a herir, porque te vas a encerrar en tu propio mundo. Sí, quizás nadie te ame, pero por lo menos no te van a herir, y eso vale la pena, o no.